Hola que tal amigos del mundo cibernético a través de radiosonica.fm Yo soy Martín, como te encuentras el día de hoy? Bueno pues, ni nada más que nada menos que un día muy agradable Pero más que nada agradable porque tenemos nuevamente la presencia de Silvia en el estudio Silvia Ríos, bienvenida Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bueno, muy gustosa de estar aquí otra vez Súper contenta, ¿verdad? Y entonces más además con el tema de hoy Siempre seguimos hablando de lo que son las percepciones Y bueno, hablando de eso, el hecho, el evento Muy interesante lo que nos está comentando Silvia Así es de que si estás conectado por ahí a través del mundo cibernético Déjame decirte que percepciones lo tuvimos la semana pasada Porque es el tema, principalmente es el programa, el nombre del programa Percepciones Pero como lo dice Silvia, ¿cómo vamos a percibir ese tipo de cosas? Nosotros creamos nuestras percepciones Exactamente, porque tenemos una historia atrás nuestra que dice Bueno, esa percepción significa eso Y llegamos a una conclusión basada en nuestra historia emocional Qué bueno, ¿no? Entonces, si estamos en un espacio de calma y de paz Cuando perseguimos un evento lo vamos a percibir con más calma y paz Y nuestra reacción será diferente que si estamos enojados Entonces es muy importante darse cuenta cuál es tu estado emocional en cada momento Y todo lo que hay que limpiar y despegarse de las cosas que uno tiene Hay que hacerlo en cada momento Es muy interesante lo que nos estás comentando Silvia O sea que entonces cuando traemos esa percepción de toda esa negatividad interna dentro de nosotros O que nos imaginamos cosas que no son, ¿verdad? Telarañas en la cabeza A mí me decían Quítate esas telarañas de la cabeza cuando estaba chiquito Que yo estaba por ahí con alguna idea No, pero ¿qué es esto? ¿Qué por qué el otro? ¿Qué por qué mi hermano? A muchas veces que vemos que a las demás personas creemos que se les está dando más la atención Esa era mi percepción cuando era niño Que a lo mejor a las demás personas no me daban a mí la atención que yo quería Y yo veía que a otras personas se les daba más atención Y a mí me decían, no, quítate esas telarañas de la cabeza Esa era una percepción Exactamente, y basado en esa percepción que tenías Sí Has creado tu vida Sí Tal vez ahora tienes toda la atención necesaria porque tienes el micrófono para ti Exactamente Y qué pasa cuando creamos nuestra vida basado en las experiencias y en las percepciones que hemos tenido No existe nada bueno ni malo Solamente hay que darse cuenta si las cosas que tenemos dentro nuestro Y cómo actuamos nos sirven Y si no nos sirven las podemos cambiar Y si nos sirven, lo perfecto Esto suena interesante Entonces a ver a los radioescuchas que están por ahí escuchándonos a través del mundo cibernético Estamos VIA Live en Facebook Ahora con la nueva tecnología Video Online Vivo Y además lo tenemos a través de la radio Y además lo tenemos a través de las redes de YouTube y Twitter A ver tú que estás ahí tras la cámara Dinos ¿Cómo le podríamos hacer para que una persona cambie esa estrategia, Silvia? Las percepciones Las percepciones Bueno, fíjense que el mundo está como está porque todos actuamos desde nuestras percepciones Y desde nuestra historia Y hay muchas emociones que la gente no ha podido elaborar Entonces vive en su vida expresándose de una forma que puede ser una forma que no le funciona Una forma que crea drama y trauma ¿Cuánto drama creamos en nuestra vida muchas veces porque interpretamos algo de una forma que es dramática Cuando en realidad podríamos elegir otra cosa? ¿Qué pasa cuando elegimos drama? Vamos a hacer algo y nos creamos todos los obstáculos Porque a lo mejor tenemos la creencia que si sufrimos o que si estamos en esfuerzo es más valioso, más valeroso Entonces creamos toda esa secuencia de cosas que son obstáculos que hemos creado nosotros Para justificar que con el esfuerzo estamos logrando algo que va a ser valioso Entonces viene siendo todo ese drama Por ejemplo cuando hacemos puro drama de cualquier cosa O creamos un drama de alguna situación Que no es ningún drama y nosotros la creamos Tenemos la percepción yo creo equivocada y creamos drama ¿Sería eso? No necesariamente es equivocada Sino que es la verdad de esa persona A veces las personas están acostumbradas a esa energía del drama Y si tienen una creencia detrás de todo eso De que el drama les va a dar mucho esfuerzo Lo que es el struggle Y si ellos están en mucho esfuerzo Esto va a ser mucho más valeroso Más valioso Qué interesante lo que estás diciendo Silvia Porque yo conozco gente bien dramática Súper dramática Que no pueden estar felices si no están metidos en el drama En el pleito, en el bochincheo, en este y el otro Y yo veo, yo te voy a ser honesto Yo veo muchísimas veces gente de este tipo Y yo me pregunto a mí mismo Digo bueno ¿Cómo podría hacerse para que esta gente deje de estar en tanto drama? Y de estarse gastando tanto de energía Porque para mí es una pérdida de energía Tanto el drama, el chisme, el bochincherío Todo eso Yo lo canalizo de otra manera Yo me voy directamente mejor a crear Y me olvido de esas cosas Y cuando veo ese tipo de percepciones Podría decirse Que veo que hay mucha percepción dentro del drama Y todo eso Trato de esquivar Y mejor me voy por mi lado de la creación Tú dime si me estoy equivocando Es lo que te funciona Es lo que me funciona Y de repente ¿Qué es lo que no hacemos cuando estamos envueltos en drama? ¿Qué podríamos estar creando si no estuviéramos envueltos en drama? Entonces muchas veces el drama O la creación de ese drama Nos distrae De lo que realmente podríamos estar creando Que sería mucho más expansivo y beneficioso para nosotros Tú le diste clave Exactamente La distracción Es una distracción Entonces cuando vos decís que De repente utilizás tus estrategias O tus herramientas Para salirte del drama Y estar en un proceso creativo Es cuando te das cuenta que Tu verdadero ser Es creativo No es bochinchero y dramático Muy interesante Vuelvo a ver Escuches que están ahí tras la cámara Hagan una pregunta Para ustedes que es una percepción Ya no lo dice Silvia Fíjense nada más eso del drama Que nos quita crecimiento ¿Verdad? El drama que puede quitar crecimiento No nos permite expandirnos Exactamente Crecimiento Oh my god Esto es interesante Entonces entre más dramática sea la persona Que le gusta estar en drama Por aquí y por allá No va a crecer mucho Porque se está enrollando En ese círculo O crece en el drama O crece dentro del drama Una cosa que estaba leyendo Es lo que se llaman ahora Las líneas de tiempo Entonces aparentemente Después del año 2012 La Tierra está cambiando Su alineación En las galaxias Y en el multiverso ¿Multiverso? ¿Cómo sería? ¿En el universo? No, multi Multiverso El uni es uno Es multi Total Y nosotros somos parte de una galaxia Y hay cuantas galaxias Muchísimas Muchísimas Entonces se dice que La Tierra está cambiando Ahora para que evitemos O digamos cosas Que no son pacíficas Uy, eso que estás diciendo Es bien interesante Porque me ha tocado incluso ver Yo creo que a todos Van a la calle Van manejando Y de repente Ta, ta, ta El timbre Ya saben El típico pitido Que le dan en los carros Entonces tiene que ver mucho El ir concentrado Energéticamente Cuando vas manejando Así bien tranquilo Mejor oyendo música Que si te pitan por acá Por allá Que si te quieren chocar No entrar en esos juegos Exactamente Porque en vez de Ya lo saben En vez de reaccionar Uno tiene una respuesta Sí Y cuando uno puede elegir La respuesta Uno tiene poder Y está a cargo De su propia vida Cuando reaccionamos Es como que lo hacemos En una forma instantánea Y sin pensar Y sin notar Cuál puede ser el resultado Que logramos Con esa reacción Pero si en vez de reaccionar Respondemos a algo Podemos elegir Entonces si alguien Nos porta en el tráfico Y se pone adelante Y esa persona Puede estar muy enojada Y nosotros podemos elegir Responder De la forma que queremos A veces podemos responder Con un grito Porque es necesario Otras veces respondemos Con calma Porque no nos conviene Nos saca mucha energía Pero si reaccionamos En la reacción No hay elección Porque la reacción Es positiva Eso viene diciendo Como el que dice El dicho que dice Piénsalo dos veces Cuenta hasta tres Cuenta hasta tres Cuenta hasta tres Que tenemos que Una situación difícil A mí me ha tocado Si quieres hacerte un poquito Para acá Para aparecer bien En la cámara Ahí está A mí me ha tocado Que incluso Me ha tocado situaciones Donde entran Ese tipo de discusiones Agresivas Y rápido Lo que tengo que Lo que hago Yo bueno Yo lo voy a decir Desde mi punto de vista Lo que yo hago Rápido trato De cambiar La situación agresiva Y mentalmente Estoy pensando Que es lo que voy a hacer Para que la situación Se baje de ese nivel Agresivo Y no entrar Con agresividad Sino más bien Entrar con algo Totalmente opuesto Y hacer que llegue Un balance Y hacer que la situación Sea manejada Actualmente Exactamente Ahí es cuando entras A tener control De tus respuestas Entonces no estás reaccionando Estás respondiendo Estoy respondiendo Entonces lo que decimos En base Lo que son las líneas Del tiempo Tienen que ver Con las elecciones Que nosotros hacemos Y como nosotros Vibramos Cuál es nuestra vibración Energética A cada momento Y cuál es la interpretación De cada cosa Que nos sucede Entonces en base a eso Vamos creando Líneas de tiempo Que pueden ser diferentes Podemos crear Una línea de tiempo Basada en una emoción Que es El estar siempre enojado O siempre quejándose O en el espacio De la víctima Todo me pasa a mí Entonces creamos Una vida basada en eso Donde todo nos pasa Porque no estamos eligiendo Y esa es una línea De tiempo En la cual creamos Determinadas cosas Ahora Si frente a un hecho No pensamos Que somos víctimas Sino que fue Una ocurrencia O un evento Que nos enseña algo Entonces Lo vamos a tomar A eso como un aprendizaje Y ese aprendizaje Hará Que tomemos Otras decisiones Y podamos crear Otra línea De tiempo Con otras experiencias Muy interesante Lo que dices Sino La percepción De todo me pasa a mí Eso me suena Muy 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 Fane Porque Ha pasado Ha pasado Que uno dice Chin ¿Por qué siempre me pasa a mí esto? ¿Y por qué todo me pasa a mí? ¿Y ahora por qué me pasa esto a mí? Entonces Nosotros mismos Llamamos esa misma energía ¿Podría decirse? Lo que pasa es que Lo que nos sucede A nuestro alrededor Es insignificante La significancia Se la damos nosotros Ahora Me peleé con mi novio Entonces Eso significa Que hoy Nunca nadie más Me va a querer Yo soy la víctima Vivo mi vida Pensando que no valgo Que mi autoestima Está baja Ahora Si me peleo con mi novio Y yo pienso Qué suerte Bueno Ahora puedo probar Con otra persona Entonces Mi experiencia Va a ser distinta Hay que cambiar Esa mentalidad Esa energía Porque nuestra percepción Es lo que va a crear La línea de tiempo Eso es lo que estaba Explicando recién De acuerdo a la reacción O la respuesta De cada evento Déjame pongo a pensar Déjame pongo Mis anteritas debil Están detectando La presencia De la inteligencia Esto se le llama Percepción Estamos viendo Las cosas de otra manera Totalmente Muy reales Silvia es toda una experta En temas de este tipo En temas que nos hacen Pensar a conciencia No es nada No es nada del otro mundo Abrir tu conciencia Mientras más conciencia tienes Más poder tienes Con respecto A crear tu vida Esto me suena Como a Psicológicamente Nosotros mismos Entrar dentro De nuestra conciencia Y analizar Que la vida Es de una manera Diferente Nosotros nos podemos Crear Tanto el fracaso Tanto como el éxito Tanto el amor Como el desamor Como el drama Como todas esas cosas Que alrededor Afectan Y las que benefician Entonces por lo que Yo estoy entendiendo Ahorita Yo mismo me puedo crear Estar feliz Éxito Éxito Amor Dinero Y como la vamos a hacer A ver Y lo has creado Vos sos un ejemplo De que se puede Si se puede Ahora Somos Nosotros somos Los propios escritores De nuestra novela Así que ¿Cuál es la telenovela Que hemos elegido En nuestra vida? ¿Es una de poder O es una de victimización? Entonces Levántate todos los días Y pregúntate ¿Estoy ediciendo Mi historia hoy Y cómo va a ser Mi historia? ¿Estoy siendo La persona poderosa Con todos los talentos Que quiero expresar? ¿O soy la persona Que estoy esperando Que el afuera Me dé validación Para yo poder sentir Que soy alguien? Y eso No nos lleva a crecer Todos tenemos que saber Que somos únicos Y que tenemos Algún talento Que a lo mejor No lo vemos Otros estamos conscientes De los talentos Que tenemos Y otros no Todos los días Tú te preguntas ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo puedo expresarlo? ¿Cómo puedo ser yo útil En el mundo? Y a su vez Crear una vida Que a mí Me favorece Que me produce Que me produce Mucha vida Oh my God Silvia Eso está maravilloso Porque entonces Si todas las personas Cambiamos nuestra mentalidad Y vemos la vida De una forma Más objetiva Más real Más consciente Más feliz Yo creo que el mundo Sería diferente Exactamente De eso No estamos en el espacio De ser las víctimas De lo que nos sucede Entonces podemos crear Con poder Aunque estemos En situaciones muy malas Porque hay gente Que muchas veces Está en situaciones Muy tristes Y muy dolorosas Hay gente que pasa Enfermedades Hay gente que pierde A seres queridos Y hay gente que está En situaciones Como estamos viendo En todo el mundo Donde existe Mucha muerte Mucha violencia Mucha agresión Hay violaciones Hay gente que debe Escaparse de sus países Porque están Con muchos problemas Y sin embargo Dentro De cada persona Existe un espacio Donde se puede elegir Aunque creamos Que no se puede elegir O sea que aunque La situación Está muy difícil Como todo lo que Está pasando en el mundo Como lo que ocurre En todos lados Las guerras El crimen El hambre Todo lo que está pasando Yo creo que pues Nos ponemos a pensar Mucho a través De lo que vemos En la televisión Y en las noticias ¿Verdad? Pero desgraciadamente A veces quisiéramos Nosotros aportar Un granito de arena Para decir Bueno y esto ¿Cómo podríamos nosotros Empujar? ¿Cómo podríamos Ayudar? Yo creo que con este programa Silvia tú estás dando La clave para que Hagamos conciencia De que si se pueden Cambiar situaciones Incluso No vamos a cambiar El mundo Pero dentro De nosotros mismos Vamos a cambiar ¿Qué podemos cambiar En nosotros? Que puede ser Un efecto dominó Entonces Cuando se cae O como le dicen acá Una casa de cartas Sí ¿No? Una ficha de dominó Una ficha de dominó Levantamos Y todo Se acomoda No necesariamente Porque las cosas Se caigan Significa que están mal Sino que porque El movimiento De una sola cosa Puede afectar A mucha gente Muy interesante A ver Radio Escucha O las personas Que están ahí Tras de cámaras Que nos hagan Alguna pregunta Si tienen alguna Pregunta La pueden hacer Ahí en vivo Estamos en vivo Directamente A través de Percepciones Un programa Un programa Que nos hace ver La vida De una forma Más objetiva Real En la cual Podemos evitar Caer en dramas Caer en destrucción Caer en negatividades Caer en depresiones Caer en enfermedades Caer en todo eso Que pues nos puede afectar Y de una forma O otra Mejor cambiarla Así es de que Silvia ¿Cómo le podríamos decir A nuestros radioescuchas Que están por ahí Que a lo mejor Están deprimidos Que no les salen Las cosas bien Que no tienen dinero O que no tienen un amor Que no tienen aquella Media naranja Que los quieran Tantas y tantas cosas Por las cuales La gente a veces Se siente frustrada ¿Cómo podríamos Nosotros con esta percepción O que la gente Perciba eso Cuando quieren cambiar Las cosas ¿Cómo les podríamos decir? Bueno, primero Hay que salirse Del paradigma Que dice Que tenemos que tener algo Para poder hacer algo Para poder ser algo Si yo tengo dinero Voy a poder Comprarme un automóvil Y entonces voy a tener A mi pareja Porque va a estar muy contenta De poder salir a pasear conmigo Entonces creemos Que hay que tener el dinero Para poder hacer algo Para poder ser Y es al revés Uno tiene que ser primero Si yo soy un ser Infinito Y estoy en la vibración De lo que estoy eligiendo En este momento Creo que La vibración recomendada Es estar en el corazón Y estar en el amor La vibración del amor El amor para todos Si estamos en esa Vibración de amor O en la vibración De alegría Todo lo demás viene Porque no van a encontrar Un novio o una novia Cuando están deprimidos O con mal carácter Exactamente ¿Quién te va a acercar? Y el dinero El dinero ama la alegría O sea que primero Hay que estar alegre Para poder recibir el dinero Porque el dinero Es como un invitado A una fiesta Y si tú estás en una fiesta Y en la fiesta No hay comida No hay bebida No hay nada Está todo muerto En lugar de apagarme Y conversarme El invitado no viene No entra Exactamente Y si el dinero Es el invitado A tu fiesta Prepara el espacio Sé feliz Y tienes que estar En ese espacio De poder recibirlo Y recibirlo Con mucha alegría Entonces primero Hay que estar alegre Ser alegre Estar alegre Buscar la vibración Y entonces Eso viene Hay que estar En la vibración Del amor Para recibir más amor Amor puede ser A través de una pareja O puede ser A través de tantas cosas Que existen en el mundo Personas Animales El amor por una carrera O sea El amor no solamente Se nos da a nosotros A través de otra persona Que elegimos Y solamente una Por ahí podemos Recibir amor De muchas personas Sí Porque a veces Ponerle esa carga A una sola persona Es muy pesada De los perritos Se recibe mucho amor De las mascotitas De los gatitos Entonces Ahora entiendo Muy bien Silvia Fíjate nada más Que interesante El programa que tuvimos Anterior Fue el primer programa De percepciones Ahora En el segundo programa Entiendo ya Un poquito más La percepción De ver la vida La percepción De estar Y de ser Uno mismo Las percepciones Son nuestros puntos de vista Puntos de vista Entonces Creamos una percepción Basados En una sensación Que tenemos Y después Creamos la historia Porque somos Los escritores En mi país Existía un escritor Que se llamaba Alberto Migré En Argentina Y siempre Hacíamos bromas Diciendo Ah Te pasaste Que sos Como Alberto Migré Entonces yo creo Que todos somos El Alberto Migré De nuestra vida Porque escribimos La historia Que tenemos Entonces nos presentamos Ante la gente Con nuestra historia Con nuestra historia Oh mi vida fue muy difícil Yo la pasé muy mal Mi vida fue tremenda Bueno Esa es una de las historias Que tenemos Habitualmente La gente no escribe Historias Para contar En las cuales Dicen que están alegres Porque tienen miedo Cuando estás alegre Mucha gente se va Porque dice Oh no 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 Esa persona está muy contenta Mejor me voy Quiero a alguien con problemas Porque así yo me siento mejor Porque mis problemas No son tan malos No pero entonces Se va a sentar la persona Estarse contando problemas Y problemas Y ahora como estás Estoy mal Estoy mal Entonces estamos todos En esta vibración Y en esta energía Que pasaría si todos Nos ayudamos Y empezamos a pensar Oh que hay de bueno En eso De que no me estoy dando cuenta Que hay de bueno En esa situación De lo que no me estoy dando cuenta Que hay de bueno En esa situación De la que no me estoy dando cuenta De lo que no me estoy dando cuenta No me estoy dando cuenta Que hay algo bueno En esa situación Me echaron de mi trabajo Hay algo bueno Voy a encontrar uno mejor Terminar con la pareja Hay algo bueno A lo mejor Hay algo mejor O no valoré El amor de la pareja 808 Armontros Wireless Ubicado en el 4408 Al norte de la Casey Con el teléfono 773-866-1590 Ellos son los sponsors De este programa De percepciones Recuerda Boots Mobile Store by Casey Armontros Wireless Ubicado en el 4408 Al norte de la Casey Así es de que Ellos tienen muy buenas opciones De celulares El celular que tú Más quieras Y muy buena atención Muy personalizada Además ellos te pueden ayudar A cargar aplicaciones A utilizar memoria Tienen muchas promociones Creo que tienen una promoción Que si compras la tarjeta Te ayudan a pasar todo A la memoria Para que puedas utilizar Tu teléfono De una forma mejor Tienen planes de pagos Muy bueno Así que eso es Yendo un poco A lo que es la tecnología La tecnología ¿Qué me dice de la tecnología? ¿Cuál es tu percepción? Para mí la percepción De la tecnología Es lo máximo Qué bueno que me tocó Vivir esta época Que no me tocó vivir Por allá en los 1800 A lo mejor Cada cosa tiene lo suyo ¿No? A lo mejor El haber vivido Entre el mundo Pero para mí La tecnología Es muy bonita La verdad Y eso es lo que viene Para el 2000 y tantos 2500 2600 Cuando ya todo Esté así bien tecnológico Los edificios diferentes Los carros volando afuera Saliendo al espacio Yo quiero estar en esa época ¿Ah? Quisiera regresar otra vez Hay que mantenerse joven Para eso Y la mejor forma De mantenerse joven Que es estar al tanto De lo que sucede Estar al tanto De lo que es la tecnología Lo que es la ciencia Estar siempre al tanto La forma de estar joven Es así De mantenerse Al corriente De lo que sucede Para las personas Que se acaban de conectar En este momento Estamos con Percepciones El programa de Percepciones Con Silvia Silvia ¿Qué les podrías decir A los radioescuchas O a las personas ahí Que están tras del video ¿Qué significa Percepciones? Porque a lo mejor Parece Percepciones Percibir Imaginarme Presentir ¿Qué es Percepciones? Bueno La percepción De acuerdo a mi definición Que no necesariamente Es la perfecta Sino que es mi punto de vista La percepción Tiene que ver con El hecho de Recibir información sensorial Uno ve algo Escucha algo Siente algo Porque a veces Uno siente las cosas Y cuando esa sensación Llega al cerebro Y hacemos la historia Se convierte En una percepción No necesariamente Es una gran historia Pero es la forma De verbalizar Cuando podemos verbalizar Una sensación Algo que entra Por nuestros sentidos Entonces en ese momento Percibimos algo Y a veces Percibimos No solamente Con los sentidos De la vista Con el olfato El olfato O los sentidos comunes De la visión Los cinco sentidos Sino que a veces Hay un sexto sentido Era lo que te quería preguntar A mí me ocurre mucho Mi sexto sentido Yo creo que me falla Muy poco Yo soy de las personas Que tengo una intuición Yo creo que Demasiado desarrollada Totalmente Demasiado desarrollada Porque alcanzo a percibir La energía de la gente Al momento de llegar Y que me presentan A alguien Alcanzo casi a leer Totalmente a la persona ¿Qué es eso? Tú dime Percepción Percepción Percibes Yo me asustaba Percibes el campo energético Percibes a la persona Como es Exactamente Y tienes esa sensación Que a veces No la sabes verbalizar Entonces como no la sabes verbalizar Es una sensación Intuición Intuición Y cuando la puedes verbalizar Es una percepción A veces verbalizamos objetivamente O sea Sin juzgar a la persona Percibimos algo Y eso es el darse cuenta Ahora muchas veces Cuando nos damos cuenta De algo Y tenemos Juzgamos a esa persona La criticamos O no nos gusta Lo que percibimos Entonces Esa crítica Hace que No sea una percepción Clara Sino que sea Una conclusión Y una crítica O sea que podemos Percibir Cuando llegamos a un lugar Y encontramos Ese tipo de personas No vamos a juzgar A la persona Tan solo porque La percibimos Que puede ser Una mala energía O cualquier cosa Sino Mejor no juzgar Y como si nada pasara Bueno Una de las formas De cuando tú percibes Que a una persona Le gusta actuar Con energías Que no son expansivas Exactamente Sino que son energías Podríamos llamarla negativas Si queremos definirlas De esa forma En realidad No hay negativo O positivo Sino que hay cosas Expansivas Y cosas constrictivas Cuando tú percibes Algo de alguien Y dices Oh Me di cuenta de eso Entonces Eso es a tu favor Porque tú ya sabes Que Esa persona Puede responder Hacia ti O reaccionar contigo De una forma De acuerdo A lo que tú percibiste Ahora Si vos decís Esa persona No me gusta No la quiero Porque percibí eso Ahí lo estás criticando Y estás poniendo Tu energía de crítica Entonces lo que haces Es que tú te polarizas Muy interesante En tu polarización Estás Las cosas no son neutrales Entonces no estás En permiso De lo que esa persona hace Sino que estás En una crítica Y dentro de tu cabeza Dices No Esa persona Tendría que ser diferente Muy interesante Ya está La clave Para evitar Ese tipo de rollos Entonces cuando nos pasemos En ese tipo de situaciones No juzgar Simplemente Qué interesante Si uno se da cuenta Permitirnos que esa persona Sea como sea Cada quien es Como es Cada quien tiene Todas sus cualidades Y sus virtudes Tanto como podríamos decirlo En forma positiva O negativa Yo creo que entonces Aquí lo interesante es No juzgar Y dejar que la persona Sea feliz Y no contaminarnos De eso Para que no nos afecte Y ¡Legging go! Me gustó Eso me gustó Pero casi normalmente lo hago Claro Tú ya tienes esa herramienta Y la metas usando constantemente Totalmente Otra cosa Hablando un poquito Más acerca De lo que son Las percepciones Se dice que nosotros Tenemos percepciones Y que tenemos Esa intuición Adentro Y está basada En algunas glándulas Que están en el cerebro Eso está interesante Ya más científicamente Más científicamente Entonces existe Lo que se llama La telepatía Que es la habilidad De más Si queremos decir Leer el pensamiento De otras personas O darnos cuenta De lo que están pensando Y eso está sucediendo Porque ahora A mí me encantaría Leer el pensamiento Y muchas veces lo lees Lo que pasa es que No lo haces consciente Es una sensación Y no es una percepción Sí La percepción es cuando Lo puedes verbalizar Entonces lo que han descubierto En una universidad En Francia Y en otra universidad En Israel En Israel Descubrieron algo Que se llama El proceso de Biomineralización Y es un proceso Que está sucediendo En la glándula pineal Que tenemos en el cerebro Que se está cristalizando Nosotros somos seres Los seres humanos Estamos basados En lo que es el carbón Entonces cuando Los arqueólogos Encuentran un hueso Buscan cuántos carbón Los hay Y están en la edad Bueno Aparentemente La humanidad Está cambiando Y estamos desarrollando Esos poderes Un poco más Extrasensoriales Que es como La telepatía Y en ese caso Nos estamos convirtiendo Más en seres cristalinos Entonces Nuestra energía Va a ser más cristalina Que el carbón Eso es lo que Están investigando Y empezaron Con la glándula pineal Que es la que Asiste En todo este proceso De lo que es La telepatía Muy interesante Silvia Todas estas cosas Que la verdad Son temas Totalmente diferentes Porque precisamente Por eso Porque Radio Sónica Es Sónica Variedad total Somos expansión Somos crecimiento Somos una forma Innovadora Y vanguardista De llevar las cosas Y créanme Lo que si tú Te pones En este En ese rol De manejar tu vida De esa manera A conciencia Esto te lo digo Por experiencia Te lo digo Por experiencia Nunca hay que decir No Mejor hay que decir Sí Buscar alternativas Cuando nos encontremos Con esas percepciones Que llegan a nuestra vida Tanto en forma negativa En lo que tú quieras En el amor En el desamor En las amistades En todo Tratar de No juzgar Aceptar a cada quien Como es No juzgar Y no tomarlo Ni siquiera personal Y mejor optar Yo se los voy a decir Desde mi punto de vista Optar Por crear Inventar algo nuevo Mañana Sacar algo nuevo El día siguiente Y ubicarme Y concentrarnos En el estudio En el trabajo En ser mejores en el trabajo Exactamente Cuando algo nos pasa Pensemos Si vamos a reaccionar Con una crítica O dándole energía A una situación La solidificación Solidificamos Por ejemplo Alguien dice algo Que no nos gustó Y esa persona Lo dijo Porque tenía un mal día Entonces nosotros Seguimos con la historia Y la historia Y que me dijo eso Y lo que me hizo Lo estamos metiendo aquí Entonces solidificamos Ese evento Y creamos una percepción De la persona Que no le da posibilidad A la persona A cambiar En su conducta Con nosotros Porque si yo creo Que alguien es malo Esa persona Con su telecomunicación La telepatía Una golondrina No hace verano Ese era un dicho Que teníamos nosotros O sea Un solo hecho No hace Que tengamos que descartar O juzgar O estar mal con la gente A veces nos tenemos Que separar De personas Que tienen conductas Que no nos benefician Pero no necesariamente Tenemos que crear Una solidificación De lo malo Que son esas personas Yo creo que uno Se puede separar De la gente Sin convertirlos En los villanos De la película Simplemente Dejarlo ir Dejarlo ir Separarse Esto en este momento No es para mí O no me conviene Y en vez de ponerle energía Haciendo crítica Hacia las personas Y aumentar Esa masa energética Y aumentas La masa energética Y hace que esto No se pueda disolver Entonces ¿Qué puedes elegir hoy Con tus pensamientos? Con tu ser Y con tu vibración Con tu palabra Y que interesante Fíjate Silvia Alcanza a sentir La energía tan bonita Se alcanza a sentir Esa energía de Lo que acaba de decir Silvia es muy cierto En lugar de acumular Podría entenderlo De esta manera En acumular El odio La envidia En acumular Esa percepción Que tenemos De una persona O esa percepción Que tenemos Incluso de un trabajo O de un manager O de lo que sea Mejor darle la vuelta Y cambiarlo Si tenemos Una percepción negativa A ver ¿Qué es lo que tiene De positivo? Y decir Que interesante Y sacarle provecho A la situación Incluso en los trabajos Puedes llegar a ser Una persona muy exitosa Con mucho éxito Lograr posiciones diferentes Si tomas una alternativa Totalmente diferente En lugar de estar Quejándose Buscando drama Y cosas de ese tipo Darle un cambio Llegar con nuevas ideas Innovadoras A la compañía Con tu manager Con tus compañeros De trabajo Y créanmelo Que se los juro Que su vida Va a cambiar Totalmente Tu entorno Va a cambiar A tu alrededor Energéticamente Te cambian las cosas Porque estás cambiando Tú dentro Esa fue mi percepción Esto es lo que yo he aprendido De percepciones Y el cambio Empieza por adentro Empieza por uno Cuando uno cambia Todo lo que está alrededor Cambia Es la ficha de dominó Entonces cuando uno Entonces cuando uno elige Cambiar Entonces el resto Se acomoda Como tirar la piedrita Viste cuando tiras la piedrita En el agua Entonces se expande Esa aura El círculo Entonces bueno Una sola piedrita Que tiras ahí Puede cambiar Todo lo que está alrededor Y no en una forma dramática Sino en una forma pacífica Y que pasa Si puedes cambiar Sin necesidad de pelear Acuérdense No hay que enojarse Para ser como Subtitulado por Jnkoil